¡Hola mis cullitos! Esta semana intentaremos hacer una pizza desde cero para ahorrarnos muchísimo dinero y ser unos chef pizzeros. ¡Vamos a ver si lo logramos! Para la masa vamos a necesitar harina, levadura, aceite, azúcar, sal y agua tibia. Comenzamos poniendo la levadura y el azúcar en el agua caliente y menearemos. Ahora, en un molde mezclamos todo lo que falta. Puede ser manualmente ya para amasarlo, pero desde que descubrí que se puede juntar un poco con la batidora en este tipo de... pues... ¿batidor? Lo hago así y no me ensucio las manos, pues tanto. Aunque no se puede batir infinitamente, hay que seguir el amasado de forma manual. Sirve que hacemos brazo y mientras pensamos en lo que hemos hecho en la vida. Sabremos que ya no hay que batir cuando la masa se vea redondita y no tenga grumos extraños. En este punto hay que dejar la masa en un molde con aceite y la dejamos reposar como una hora. Pasado el tiempo, la masa se verá un poco más gordita. No tanto en mi caso, pero sí. Aparte se sienten burbujas, una buena señal de que la levadura creció. Ahora solo debemos de darle forma de pizza a la masa. Según había leído, es mejor hacerlo con las manos y no con el rodillo, pero no me quedaba y terminé aplastándola con el rodillo. Lo intenté por mucho tiempo, pero no me salía un círculo bonito. Esta primera parte la voy a hacer en sartén, solo voy a cubrir lo más posible. Sé que se ve mal, pero trato de arreglarlo, créanme. Ya lo dejaré así por la paz y dejaré que esponje otra hora. Con la pizza número 2 estoy tratando de ayudarme con el plato del microondas para conseguir una forma más circular. Igual la dejaré reposar otra hora. No estaba feliz con los resultados, así que volví a hacer más masa. La dejé reposar y ahora mi plan era hacer una pizza con la forma de esta charola. Una pizza cuadrada, no tendría pierde. No sé por qué sufría con pizzas redondas en charolas rectangulares, pero ahora ya no lo haré. En esta charola sobraba un poco, pero solo la doblaré para hacer la orilla de la pizza. Algo así se hacen en los bordes, supongo. Mientras reposan las masas, vamos a hacer una salsa para pizza. Podríamos ponerle alguna ya comprada, pero no. Aquí es importante cansarse, así que haremos la salsa. Yo usé jitomate, sal, albahaca y un frasco de finas hierbas. Bueno, no todo el frasco, solo un poco. Realmente no sé las medidas exactas, solo iba improvisando en el momento. Herví la salsa y me quedó aguada, pero estaba buena. Ahora hay que ponerle los ingredientes a la pizza. Puede ser lo que quieras, yo le pondré champiñón, jamón y pepperoni. Y obviamente el queso. Esas cuadradas las metí en el horno a 180 grados o en el número 4, dependiendo de su horno, por aproximadamente 20 minutos. Hay que revisar constantemente que la masa se vea cocida, ya que no hay otra forma de saber. También pueden guiarse por el queso. Si aún no se derrite, pues le falta. Hay que sacarlas calientes y cortarlas. Ya saben que la pizza se come caliente, así que hay que apurarnos. Por cierto, las otras pizzas murieron en el camino. Al final solo hice las del horno. Pero en la sartén es el mismo procedimiento, solo que en la estufa y ya no en el horno. Y también son como 20 minutos de cocción, es básicamente el mismo tiempo. En la cuya escala tienen un 8. En cuanto a sabor, saben muy bien, me gustaron. Pero tienen un 8 porque abandoné las dos primeras pizzas que hice, porque no tenían ni buena forma, ni buena consistencia. Solamente por eso tienen el 8. Si te gustó el video dale a like, suscríbete y comparte. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!